Amigos de Zona Franca, bienvenidos a este espacio que comparto el día de hoy con Mariela Huerta, presidenta comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. ¿Cómo estás Mariela? Bienvenida. Pues muchas gracias Carmelita, siempre un gusto y un placer interactuar a través de estos espacios. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, hay un tema muy importante porque hay una reforma constitucional que va avanzando en cuanto a la desaparición de organismos autónomos, incluyendo pues el INAI, y en este caso los organismos de acceso a la información pública estatales, en este caso el IASIF. Y hace unos días se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales esta reforma. Entonces va avanzando. ¿Qué consecuencias tendría la aprobación, pues ya casi inminente parece, de esta reforma para los derechos que tutela el IASIF, que son de protección a datos personales y también la necesidad que tenemos de acceso a la información pública? Así es Carmelita, pues prácticamente este viernes pasado, el 23 de agosto, se atendió justamente el tema en comisiones de puntos constitucionales en el Congreso de la Unión, la extinción de los organismos autónomos, tanto a nivel nacional, lo que es el INAI, como lo que corresponde a los estados. Es un dictamen que lleva implícito justamente pues todo un esquema y un proceso en el análisis legislativo en atención a ello. Tenemos nosotros como órganos de transparencia estar atentos a esta secuencia para su aprobación de este dictamen ya por la Cámara de Diputados, y estaremos justamente buscando estos canales de comunicación y estos espacios con los poderes estatales para ver la secuencia y lo que aplicaría en este caso a nuestro estado de Guanajuato. Yo sé que han tenido como organismos autónomos, pues una lucha importante, ¿no?, para tratar de hacer ver a los diputados y a la Federación, la saliente y la entrante, la importancia de garantizar estos dos derechos y cómo se ha trabajado, o cuáles han sido los beneficios de tener justamente el acceso a la información y la protección de estos datos personales. ¿Consideran ustedes que no hubo este recibimiento, a lo mejor, de parte de los diputados a la información? ¿Y qué consecuencias podría tener que se desaparezca la tutela de estos dos derechos? Pues vale la pena citar que somos organismos autónomos, que somos independientes, que nos recibimos bajo el principio de máxima publicidad, que estos organismos devienen de una lucha ciudadana, de una necesidad justamente de regular bajo un marco jurídico la importancia del acceso a la información y la protección de datos personales de estos dos derechos humanos que tutelamos y que estoy convencida que impactan en mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de este derecho de acceso a la información, justamente hacemos énfasis que te permite acceder a toda aquella información de las instituciones públicas, que nosotros le denominamos sujetos obligados a transparentar, a rendir cuentas, y reitero que ha sido una lucha ciudadana por más de 40 años. Pero también cuando hablamos de la protección de datos personales, hoy en día es muy importante cuidar la privacidad e imagen de las personas, pero todo esto dentro de un entorno de seguridad. Hoy los órganos de transparencia tutelamos la garantía efectiva de este derecho, es decir, de tu información, que se llama nombre completo, nacionalidad, tu CUR, tu RFC, en poder de las instituciones públicas, el buen manejo y cuidado de esta información, pero también a nivel nacional a través del INAI se tutela este derecho en posesión de los particulares, toda tu información. Hoy, justamente con este dictamen por parte de la Cámara de Diputados, es un retroceso muy importante a la vida democrática de nuestro país, porque tanto la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales son pilares fundamentales en la democracia. El perder la tutela efectiva de estos derechos bajo organismos autónomos, reitero, e independientes, que no estamos sujetos a ningún poder del Estado, a ninguna institución o dependencia, implica justamente la subordinación de estos dos derechos a instituciones o poderes, pues que van a traducirse en juez y parte, bajo un mismo esquema de atención a estos dos derechos. De concretarse ya esta reforma y que siga avanzando, de la manera en la que se aprobó ya en Cámara de Diputados, ¿quién estaría entonces ahora a cargo de tutelar justamente la protección de los datos personales? ¿Y a qué organismo tendríamos que recurrir para obtener información pública? A nivel federal pasarían a la Secretaría de la Función Pública u homólogos del Poder Legislativo y sobre todo en el ámbito estatal pasarían a los sujetos obligados a través de las contralorías, es decir, todo se maneja bajo un esquema que es juez y parte, reitero, no de manera independiente como lo venimos atendiendo, no de manera especializada como lo venimos nosotros perfeccionando, las y los servidores públicos hemos trabajado en esta mejora continua de profesionalizarnos, de atender todo lo que demandan nuestras funciones, de buscar siempre atender estos recursos de revisión que se accionan y que atendemos los órganos de transparencia y que en Guanajuato cabe la pena señalar que somos reconocidos a nivel nacional por lo que hemos venido trabajando en favor de la cultura de la transparencia y la cultura de la privacidad. Hoy justamente somos reconocidos por instituciones externas, no lo decimos nosotros, en el ámbito de la métrica de gobierno abierto, donde hablamos de apertura institucional, lo que lleva implícito la transparencia, la participación ciudadana, pero también a través de este estudio que se realiza en el Índice de Estado de Derecho por el World Justice Project, donde en tres ediciones consecutivas, 22, 23 y 24, reconoce también a Guanajuato en el primer lugar en materia de gobierno abierto en esta apertura institucional. Más o menos para que la gente tenga una idea de qué es lo que hace el IACIP, nos podrían compartir algún tipo de métricas, qué resultados han dado en los últimos años, además de los reconocimientos. Y a mí un dato que sí me parece importante, porque yo sí soy usuaria de la plataforma, es que Guanajuato, a diferencia de otros estados, tiene el tiempo de respuesta más corto. Es decir, aquí en el Estado de Guanajuato, si haces una pregunta, te deben responder en un tiempo muy cortito, a diferencia de otras entidades o incluso de la federación. Efectivamente, Carmelita, y es algo que se reconoce, normalmente el tiempo de respuesta a una solicitud promedio en nuestro país es de 20 días más 10 días de prórroga. En el caso del Estado de Guanajuato, son cinco días más tres días de manera excepcional de prórroga. Eso habla del trabajo que hemos venido realizando, de la importancia de atender estas solicitudes de información, que justamente cuando lo atiendes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la herramienta que te permite acceder a una información donde hay más de 14 mil millones de registros de los diferentes sujetos obligados del país, a nivel federal, estatal y municipal, te permite acceder a esa información con muy pocos clics que tengas al alcance, o también realizar solicitudes directas a las instituciones públicas o sujetos obligados y que en Guanajuato hemos trabajado diferentes actores para tener estos reconocimientos, que no ha sido fácil, que es todo un devenir histórico, que hemos trabajado aquí en Guanajuato por más de 20 años en favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la cultura, de la privacidad y que somos un referente muy importante de todo lo que hemos trabajado, diferentes actores sociales, diferentes instituciones públicas, personas y qué decir de ustedes los periodistas que pueden acceder a esta información, que es información sobre todo fidedigna, confiable, oportuna y que es un elemento muy importante para que ustedes puedan realizar investigaciones, para que puedan sacar a la luz pública algún reportaje y por supuesto también en el ámbito académico, este acercamiento que hemos tenido con estudiantes de diferentes niveles educativos para poder acercarles esta información, también con sectores empresariales, con las instituciones públicas, capacitación, pero qué decir también de esos procesos de verificación de obligaciones de transparencia que los sujetos obligados deben de realizar de manera secuencial y que les permite a todas las personas tener visible esta información de manera trimestral, actualizada y reitero, oportuna. Otra diferencia que a mí me gustaría resaltar es que, por ejemplo, como usuario, si no te gusta cómo te responden, puedes impugnar, no puedes decir, oye, es que necesito que me respondan de esta manera, no lo pregunte así o necesito que me den este dato y me están diciendo que es información reservada, necesito saber por qué. Esta situación que ahora se hace a través de los organismos como el INAE y el IACIP ya no se utilizaría de esta manera con la reforma, ¿verdad? O sea, ¿no habría algo que te pudiera garantizar que los organismos te respondan de una manera efectiva? Es correcto. Con esta primera iniciativa y bajo el esquema que se aprobó este dictamen por la Cámara de Diputados, más bien por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, viene en ese sentido. Es decir, para accionar una inconformidad que nosotros, para hoy, es un recurso de revisión ante el IACIP o el INAE cuando no estás acorde con esta respuesta que te dan porque no está de acuerdo a lo que tú solicitaste, porque no está completa, porque clasifica la información bajo la estructura de reservarla o bajo un proceso confidencial, de confidencialidad. Entonces, todos estos esquemas los atiendes con, en este caso, con el IACIP en el Estado de Guanajuato. No estás de acuerdo, accionas otro proceso ante el INAE y como una segunda instancia. En este caso, con este dictamen, pues se aterriza a que los propios sujetos obligados o las instituciones públicas son ante quien tienes que inconformar con la misma respuesta que te emitieron ante tu solicitud de información. Es decir, juez y parte y en el ámbito federal sería ante la propia Secretaría de la Función Pública o, en su caso, los homólogos del Poder Legislativo. En el caso del Estado de Guanajuato también, pues hablamos, los homólogos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que también acciones este proceso siendo juez y parte. Y ahora, ¿qué sigue en este avance de la propuesta de reforma? ¿Qué estarían esperando ustedes como instituto? Ya que se aprobó en la comisión, ¿qué va a pasar? Pues esperar ya el dictamen, la aprobación en los términos que se atienda por parte de la Cámara de Diputados. A partir de ello, estaremos también realizando pues todo ese acercamiento y estos canales de comunicación con los poderes de nuestro Estado. Atender cómo viene esta Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales y lo que aplique también en esta parte regulatoria, ver qué es lo que se tiene que atender por parte de los Estados. Para nosotros es importante que la gente sepa y las instituciones públicas que seguimos trabajando, que no nos hemos extinguido como tal, que el YACIP sigue operando y parte de ellos son todas estas acciones, estos proyectos. Acabamos de realizar un foro justamente en esta reforma constitucional avances y retos de los órganos de transparencia en México con un panel que se conformó por periodistas, por especialistas en la materia, donde hacemos un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de estos derechos, a las instancias correspondientes también para ver la importancia de todo este transitar y lo que implican estos dos derechos humanos en la vida de las personas. hoy no estamos por un puesto los comisionados, no estamos por un cargo público, estamos por esta encomienda constitucional, por esta lucha ciudadana que se realizó durante todo este tiempo para poder atender de manera efectiva la tutela del derecho a saber y a la privacidad y estaremos atentos a lo que venga para el Estado de Guanajuato y por sobre todo lo que aplique para todo el país. Pues vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Gracias, Carmelita, al contrario. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx